A la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Valdez con de contrabando Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y dice deje, ah, deje, 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 deje Y dice deje, ah, deje, 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 deje Y dice deje, ah, deje, 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 deje Y dice deje, ah, deje, 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 deje Y dice deje, ah, deje, 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 deje Fue que todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría Rastafari afrofitano Y donde más enoja un alma y se ve Y a darse caña poseído por el ritmo de la batalla Y el DJ que lo conoce toca el himno De las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta